Con muchísimo gusto los saludo de nueva cuenta, es momento de conocer las temperaturas y las condiciones que nos esperan para esta jornada y los próximos cinco días. En el transcurso de esta tarde ya va a salir el solecito como le comentaba en el avance, la temperatura en el transcurso de la tarde alcanzando los 32 a 33 grados centígrados y ya por la noche el termómetro sol. Oscilando de los 24 a los 25 grados centígrados es muy baja la probabilidad de lluvia, la humedad en el ambiente de 65% y para el día de mañana miércoles mitad de semana va a continuar muy escasa nubosidad aunque ya disminuye la probabilidad de precipitación. La temperatura por la tarde alcanzando 34 grados centígrados, la mínima de 22 grados para el día jueves también va a continuar predominando un cielo soleado. La temperatura por la tarde alcanzando 29 con sensación térmica hasta de 32 grados centígrados, la mínima entre los 18 a los 19 grados y así va a continuar para el día viernes. Arrancamos el fin de semana con temperatura por la mañana entre los 18 a 20 grados centígrados que estas mismas temperaturas se van a ser presentes en el transcurso de la noche. Ya por la tarde la máxima llegando hasta los 27 a 28 grados centígrados para el día sábado cielo despejado, no hay probabilidad de lluvia hasta el momento. Máxima de 29, mínima de 19 grados centígrados para el día domingo un cielo parcialmente nublado. La temperatura por la tarde alcanzando ya los 30 grados centígrados y en el transcurso de la noche oscilando de los 20 a los 21 grados centígrados. En información nacional le comento, hay un nuevo sistema frontal, el número 6 de la temporada, que este mismo ligado con la masa de aire frío que este lo está impulsando, va a estar recorriendo todo el noroeste de la República Mexicana y poco a poco se va a ir desplazando para todo el norte y el noreste del territorio nacional. Esto mismo va a estar provocando un ligero descenso en las temperaturas, también lluvias ocasionales como lo estamos viendo para Tijuana. Hay un cielo parcialmente nublado y como estamos viendo el descenso marcado en la temperatura en el transcurso de esta noche, 14 grados centígrados, la máxima alcanzando 19 grados. Para Chihuahua continúan altas temperaturas, 32 con 19 con un cielo despejado. Para Mazatlán la máxima de 31, mínima de 26, el ambiente bochornoso porque el pronóstico de lluvia no se descarta. También para la ciudad de Guadalajara máxima 26, mínima de 18 con un cielo parcialmente nublado. En Torrión máxima 34, mínima de 24 grados centígrados. También le comento que para el territorio tejano, para El Paso, para McAllen hay un cielo parcialmente nublado predominando. Las temperaturas por la tarde de 26 a 34 grados centígrados. La mínima muy fresca para El Paso, Texas, 17 grados. Ya para McAllen estamos viendo cómo el termómetro se recupera, 25 a 27 como temperatura mínima. También para Reynosa, 34 con 27 con un cielo parcialmente nublado. Y le comento también que la onda tropical, el número 39 de la temporada, sigue recorriendo el sur y el sureste del territorio nacional. Esto mismo está ocasionando lluvias bastante fuertes. Esto mismo está provocando inundaciones. Así que hay que extremar precauciones a la hora de salir de casa. Las rachas de viento continúan superando los 60 kilómetros por hora, como lo estamos viendo también para Cancún. Para Mérida, disminuye un poquito más la probabilidad de lluvia, pero en algunas zonas sí se van a presentar lluvias ligeras. Para Tuxtla Gutiérrez, máxima 33, mínima de 24 con tormentas dispersas. Y para Veracruz, un cielo parcialmente nublado, la máxima de 31 y mínima de 28 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente martes. ¡Gracias!